Abrazame y no me digas nada Solo abrázame, levanta tu mirada Para comprender que no te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, o igual que ayer Abrazame Si tú te vas, te olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando éramos son niños, me empezaste a amar Y yo te doy mi vida Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si tú te vas Abrazame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, o igual que ayer Abrazame Abrazame como si fuera ahora la primera vez Abrazame como si fuera ahora la primera vez La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, te esperaré que vuelvas si tú te vas.